Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con el compromiso y la firmeza diaria para informarles a todos ustedes de todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional a nivel de nuestra nación, de nuestra región y de San Francisco de Macorís. Acomódese porque hoy, en este miércoles 13 del mes de febrero, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren, continúan fuertes protestas en Haití. Increíble, miren esto. Miren uno tirado ahí, señores. Hacían de las calles de Puerto Príncipe. Ampliaremos condena a cadena perpetua al Chapo Guzmán en los Estados Unidos, señores. Ahí está. A continuación. Miren, miles de venezolanos piden entrada de ayuda humanitaria a ese país. Ampliaremos más adelante. Así que no se lo pierda. En el ámbito nacional, feministas rechazan las declaraciones de Radame Camacho sobre las amas de casa. A continuación, no se lo pierda. Presidente de Cámara de Diputados dice no quiso ofender a las amas de casa. Escucharemos a Radame Camacho. No se lo pierda. A presan, confeso asesino de niño de nueve años de edad en Santo Domingo. Caramba, horrendo caso. Ampliaremos a continuación. En el ámbito local-regional para hoy, las noticias también serán las siguientes. Miren, señores. La fiscal titular de Duarte imparte charla en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Ampliaremos más adelante. No se lo pierda. Empresario víctima de asalto. Hablamos del casacambista Vázquez. Dice, negligencia todavía con las investigaciones. No han apresado los causantes. Denuncian problemáticas en la escuela de Atillo. En la Altagracia Grullón, ahí están los niños. No se lo pierda. Miren, una mujer denuncia que fue agredida por un hombre que acosó sexualmente a su niña de 13 años en el mercado municipal. Tendremos el testimonio también de parte de esa menor. Al momento de hablarnos, de decirnos cómo ocurrió todo, no se lo pierda. Miren, señores. Estudiantes protestan en el Liceo Manuel María Castillo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. En Haití la situación es crítica, es tensa. Así que continúan las fuertes protestas en Haití. Miren esto, señores. Increíble. Así marcha ese país viviendo momentos tensos debido a las manifestaciones en las que varias personas han muerto exigiendo la salida del presidente Jovenel o Jovenel Moisés a quien acusan de corrupción y de aumentar la pobreza en ese país. Los manifestantes apedrearon la casa del presidente y se enfrentaron con la policía como consecuencia de los disturbios. Unos 78 prisioneros escaparon de la cárcel civil a quien ubica, está ubicada en el sur de ese país. Las protestas han provocado saqueos, quema de negocios y de estaciones de combustibles. ¡Wow! Miren esto, señores. Así anda Brasil. Y miren esas imágenes. Son imágenes que le han dado la vuelta al mundo de los enfrentamientos entre los haitianos y la policía y repito, los saqueos también que se han producido en gran parte del país. Un estado fallido, una situación crítica y miren ahora lo que se suma en ese país. Haití. Terrible. Miren señores, condenan a cadena perpetua al Chapo Guzmán en los Estados Unidos. El legendario y líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, fue declarado culpable ayer de los 10 delitos, escuchen bien, 10 delitos de los que era acusado por encabezar un imperio criminal que traficó toneladas de drogas hacia los Estados Unidos durante 25 años, por los cuales enfrentará cadena perpetua según la ley estadounidense. O sea, para lo que muchos conocen, ¿verdad? La cadena perpetua es cumplir todos los años que le queden de su vida todo sin ningún tipo de recurso de apelación, de una... No, no, no. Cadena perpetua hasta que tenga vida dentro de una cárcel. En los Estados Unidos hay otro tipo de condena también que es la pena letal, la pena de muerte, pero esto es cadena perpetua para Joaquín el Chapo Guzmán. Vamos a ver por qué este hombre en varias ocasiones, si no mal recuerdo, creo que ya que en tres o en dos ocasiones, se ha fugado de cárcel, el de máxima seguridad, en los Estados Unidos vamos a ver lo que pueda ocurrir y hacia dónde irá este hombre para cumplir cadena perpetua el Chapo Guzmán. Miles de venezolanos, ya en otro orden, señor director, piden entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. De su lado, el presidente Nicolás Maduro pide la paz. Así que mientras vemos los venezolanos como escuchan al presidente del Parlamento y presidente interino, autoproclamado, Juan Guaidó, vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el ocupador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. Están las breves declaraciones de Nicolás, perdón, de Juan Guaidó y así se expresa la oposición. Miren algunas de las pancartas de lo que ha ocurrido en esas manifestaciones opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Miren, señores, en el ámbito nacional, a nombre de El Come Llaves en San Francisco de Macorís, que es Eli Llaves, porque es el experto en la elaboración de sus llaves inteligentes. Es el experto en la colocación del GPS y en sacar sus llaves si se les queda dentro del vehículo, pero sobre todo sin alterar la puerta. Así que visítenos en la Avenida Libertad próximo al Liceo Arcilia Pepín aquí en San Francisco de Macorís o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde que somos los expertos ya en la elaboración de sus llaves inteligentes para BMW y también en los próximos días iniciaremos con Mercedes-Benz. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse en esta ciudad de San Francisco de Macorís es óptica máxima visión. Recuerde que tenemos todas las monturas, las marcas de su preferencia, la tenemos nosotros en óptica máxima visión y nos preparamos, nos preparamos señores con una noticia muy importante, noticia importante y es que esta semana la óptica máxima visión anuncia para este viernes y sábado, viernes 15 y sábado 16, gran operativo con los médicos cubanos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, monturas regaladas y 5 consultas profundas solo por 500 pesitos, señores. Además, evaluaciones especiales para diabéticos, viernes 15 y sábado 16. no faltes, te esperamos en la óptica número uno de toda la región, calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al gran porvenir, óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. ¡Qué bueno! Miren, continuando con las noticias, señores, feministas rechazan declaraciones de Radamed Camacho sobre las amas de casa. Así que el presidente de la Cámara de Diputados ha recibido fuertes críticas de sectores feministas por utilizar metafóricamente a las amas de casa para afirmar que a la Junta Central Electoral no le alcanza el dinero por más recursos que reciba por parte del Estado. Según el presidente de la Cámara de Diputados, instó a la Junta Central Electoral a solicitar al Poder Ejecutivo la asignación de los recursos que entienda necesario, pero lo hizo con un ejemplo que no ha caído bien entre las feministas. ¡Veamos! ¡Veamos! Ojalá que no lo haya dicho de una forma discriminatoria porque entiendo que sería una falta de respeto al sector ama de casa. Pensar que son las mujeres las únicas personas que se hacen cargo del gasto y de la administración del hogar es un estigma que genera discriminación y desigualdad. Parece que él es un conocedor de la situación de precariedad en que está viviendo en estos momentos la ama de casa. Utilizar la imagen de una mujer, en este caso de una ama de casa, para referirse peyorativamente hacia una institución del Estado es algo muy grave. Estas son las críticas que ha recibido este hombre por parte de las feministas quienes han rechazado sus declaraciones Radamés Camacho sobre las amas de casa y cómo se excusa entonces Radamés Camacho que dice él cómo responde ante lo que esto ha causado. Escuchemos. Presidente de la Cámara de Diputados solicitó a la Junta Central Electoral que solicite al Poder Ejecutivo la asignación de recursos que entienda necesarios pero lo hizo con un ejemplo que no ha caído bien entre las feministas. El propio Camacho resaltó a la mujer y aclaró que sus palabras no tuvieron intenciones discriminatorias pero las feministas aún así se sintieron ofendidas. También vía redes sociales personalidades públicas se sumaron a las críticas. María Cela Álvarez dijo que es indignante. Ahí están algunas de las declaraciones de lo que ha acontecido en torno a este caso tal es el caso de la comunicadora María Cela Álvarez entre otros que a través de su cuenta de sus redes sociales han expresado su indignación ante la comparación que ha hecho Radamés Camacho. Miren señores apresan confeso asesino de niños de nueve años de edad en Santo Domingo así que fue apresado el confeso asesino del niño de nueve años de edad en un hecho ocurrido el pasado lunes en el ensanche Isabelita de la capital mírenlo ahí ese monstruo el detenido es Miguel Ángel Reynoso Jiménez negro de veintiocho años quien admitió haber cometido el crimen al apuñalar a violar y violar sexualmente y posterior quemar el niño wow lo violó lo mató apuñalada y lo quemó además explicó que luego de cometer el hecho se marchó de la casa y fue a un colmado cercano por lo que al escuchar la alarma de algunos vecinos de que la casa donde residía el niño se estaba quemando le pidió ayuda para apagar el fuego también confesó que anteriormente había sido apresado tras ser acusado de violación sexual de una niña de ocho años otra por asunto de droga mientras que al ser depurado de los archivos policiales figura con registro en los años 2012-2013 por robo en casa habitada este hombre es un monstruo señores escuchemos ay Dios mío le preguntan por qué le hizo eso a ese niño y él dice que nada que le dio para eso y lo hizo él dice dije dije y él llegó y entró a la casa y lo había acotado en el mueble como quien dice triple porque lo violó lo quemó y lo apuñaló y entonces cuentan las cosas que le hizo que nada más no fue que lo mató todas esas cosas que le hizo el niño lo torturó lo violó pero como el niño lo conocía es lo que hizo que lo mató para que no hablara entonces para que no lo culparan a él como el niño lo conocía lo que hizo que lo quemó y dijo que era un corte circuito el tipo se bañaba en su casa que el tipo tenía una ropa en su casa que no tenía donde vivir y que le bañaba el niño que el tipo trabajaba en el punto de droga que hay al lado que le bañaba el niño y que le pasaba la mano al niño por la cabeza ahí yo me hasta me indigné un poco con ella yo lo vi ayer pero como nadie tenía nada concreto yo no dije nada pero que yo no sabía que me hacía él tampoco y esa persona vino a nuestra comunidad a raíz de otros problemas por eso y estuvo recluido en la cárcel ese es un crimen que aquí en este barrio nunca hubiera pasado el primer crimen que pasa aquí por la delinquencia la declaración que le tomaron a él hoy fue que lo encontró en el mueble lo llevó a la cama se fumó un tabaco de lo que ellos se fuman lo llevó a la cama cuando lo estaba violando el niño quería llorar le tapó la boca esa información dirán a salir más tarde más adelante le tapó la boca con trapo al niño para que el niño no hable lo violó le dio dos puñales en el corazón después supuestamente era el diablo lo tocó y le siguió dando puñal al niño hasta que lo mató después para que no haya evidencia prendió la cama de un lado ese tipo de informaciones miren nos llenan de impotencia de dolor de tristeza mírenlo ahí ese es Moreno ese fue el monstruo así le puedo decir que le cegó la vida a ese niño de nueve años es un enfermo mental un hombre un hombre que tiene antecedentes penales un hombre que caramba la justicia determinará hay muchas cosas que podemos decir pero nos limitamos nos limitamos a esta hora del día y verdad nos quedamos sin palabra ante ese hecho que Dios le perdone que la justicia que caiga todo el peso de la ley y ustedes saben lo que le ocurre dentro de la cárcel a ese tipo de persona como él que se lo merece miren continuando con las noticias señores vamos vamos al whatsapp señor director inmediatamente caramba wow vamos al whatsapp para para inmediatamente ponernos en contacto con nuestra gente quienes nos sintonizan a esta hora del día quienes forman parte ahí está Elsa desde las guaranas nos envía por aquí nos dice como todos los días activa con tu programa muchísimas gracias doña Elsa muy bien Yanni desde Vista del Valle buenas tardes aquí como todos los días feliz miércoles Vladdy para que me salude a mi esposo Minguito que siempre esté en sintonía con tu programa bendiciones Ramón nos envía por aquí hola Vladdy que ha sabido del desalojo para esta tarde en el mamá tingó bueno gracias a usted por informarnos les daremos seguimiento ahora nos enteraremos entonces enteramos de eso Cecilia Paulino desde las cuáranas desde las cuámaras nos envía la foto de este nene hoy quiero felicitaciones para el niño Wilma Ramos Disla que cumple dos meses de nacido de parte de su abuela Yeya con mucho amor que bien Dios le bendiga continuamos por aquí con Rosagna desde el sector Las Flores nos dice buenas tardes Vladdy por favor felicítame mi hija Arianna que está de cumpleaños hoy de parte de su madre felicitaciones para ella muy bien continuamos entonces luego de Rosagna con Edwin de la Cruz desde Cotuí Vladdy ese tipo tienen que bueno castrarlo dice por aquí a sangre fría en el parque Duarte bueno Edwin caramba ese monstruo lo que hay que matar matarlo que me lo den a mí para picarlo en pedazos ay hermano no así no por favor usted entonces se convertiría verdad en un asesino en una persona usted tiene usted está lleno de impotencia al igual que yo se siente mal pero podemos decir nosotros que Dios intervenga y que la justicia también pero no usted no se manche sus manos por personas como esa caramba 5709 nos envía por aquí un documento que más adelante estaremos observando para ver de qué se trata escuchando por aquí es extenso verdad y a esta hora bueno dice lo sucedido hace un minuto en el liceo Manuel María Castillo es simplemente una evidencia de que los estudiantes no permitirán ser maltratados no permitirán ser reprimidos no permitirán que se les arrebate sus derechos más adelante estaremos presentando parte de lo ocurrido entonces en ese liceo la mañana de hoy aquí en San Francisco de Macorís vamos al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo miren señores la mañana de hoy la fiscal titular de Duarte Smiley Rodríguez estuvo en el Politécnico Vicente Aquilino Santo donde por allí estuvo impartiendo una interesantísima conferencia a jóvenes estudiantes de ese Politécnico el rol que deben de jugar sobre todo ya en este mes de la patria y sobre todo honrar la patria así que esos buenos valores inculcados en el día de hoy fueron refrescadas sus memorias en ese conversatorio interesantísimo a cargo de la fiscal titular de Duarte Smiley Rodríguez escuchemos si nosotros en unas relaciones que hay dentro del mes de la patria en el Politécnico tenemos toda una planificación y para nosotros Smiley Rodríguez la magistrada fiscal del distrito judicial de Duarte es un ejemplo a los jóvenes que están recibiendo esta charla aquí tenemos dos vertientes son los jóvenes responsables de los consejos de curso elegidos por su compañero en cada curso y ellos van a servir de facilitadores de las palabras de ejemplo que Smiley le está presentando una fiscal joven que ganó un concurso muy responsable entonces el mensaje patriótico de valores le llega más fácil y creemos en el Politécnico el área de ciencias sociales y la TIC le llega más fácil a los muchachos de una joven con talento que ha sido un ejemplo y que nosotros confiamos que sigue así pero recuerden que no basta con que ustedes a la fiscal en el día de hoy le manifiesten esas palabras sino que ustedes como ciudadanos que ustedes como juventud son los comprometidos a dar ese plus a ser lo mejor como ciudadanos y que en el día de mañana cuando ya ya esté un poquito más mayorcita yo pueda ver a la juventud pueda ver al ministro de administración pública pueda ver a la próxima fiscal y me digan si yo la recuerdo a usted por una charla que usted dio y yo me sentiría orgullosa de que estos jóvenes que esas caritas que estoy viendo en el día de hoy están insertados en la sociedad de manera positiva muy interesante de verdad esta conferencia impartida por la fiscal titular de Duarte Smiley Rodríguez la mañana de hoy en el Politécnico Vicente Aquilino Santos a nombre de Don Andrés Barr que nos preparamos porque este sábado 2 de marzo 30 de marzo sábado 30 de marzo estaremos conmemorando nuestro primer aniversario y estará nada más y nada menos que Banda Real Los Líderes Don Andrés comuníquese con nosotros al 809-666-5033 carretera San Francisco de Macorís Nagua kilómetro 7 y medio en llaves Don Andrés primer aniversario sábado 30 con Banda Real no te lo pierdas miren señores recuerdan ustedes el hecho ocurrido en la residencia del casacambista Miguel Vázquez en la urbanización Toribio Peantini aquí en San Francisco de Macorís el momento en que se encontraba en su vivienda fue ahí está interceptado por estos hombres que llegaron lo entraron a su vivienda e inmediatamente procedieron a ahí está someterlo se llevaron armas de fuego dinero en efectivo Miguel hace un llamado al comandante jefe de investigaciones de la policía aquí en San Francisco de Macorís porque han transcurrido más de cuatro meses y hasta el momento no tiene respuesta de lo que le llevaron escuchemos al casacambista empresario Miguel Vázquez adelante yo quiero decir que tengo cuatro meses que el caso me un caso de una manitura grande donde pedí todo y todavía hasta ahora no me han dado respuesta porque todavía hasta ahora no se han atrapado los ladrones donde la policía y mi interés público saben quiénes son y no han podido hablar con ellos yo quiero al coronel que entró nuevo a ver si él pone de su parte y me atrapa por lo menos a esos delincuentes porque no estoy tranquilo hasta que ellos no lo cojan que si ellos quieren coger ellos lo cogen ellos tienen ubicación más o menos que están ellos y todavía no me han dado respuesta yo estoy preocupado porque ya van cuatro meses y yo no quiero que el caso caiga en el limbo como siempre están esperando que que caigan por cualquier cosa de la vida sino yo quiero que caigan por este caso que ellos le pongan atención y me aclaran en este caso por favor que uno está desamparado a ver si si uno puede estar tranquilo aquí cuando esos tipos estén trancados ahí por lo menos prácticamente lo único que recuperé fue vehículo porque fue una estrategia para ellos salir de la casa no se ha recuperado más nada armas de fuego están en la calle caigan dos armas de fuego caigan una smith hueso una pistola 9 milímetros y una escopeta 12 de 12 ellos la caigan ahí se llevaron prendas se llevaron relojes y dinero en efectivo dólares euros y eso con valor de 700 mil pesos más o menos comparativamente se llevaron eso no se ha recuperado nada eso se ha recuperado eso es eso es lo único que yo quiero que yo sé que dinero va a aparecer pero por lo menos que aparezcan las armas y que ellos caigan por lo menos para que se haga justicia le espera entonces el empresario que fue víctima de asalto en su vivienda Miguel Vázquez de que la policía a través de su nuevo comandante de robo puede entonces dar con el paradero de esas personas gran feria del amor auto franklin estamos en feria ya inició el día 11 y se extenderá hasta el próximo día 17 visite auto franklin porque estamos de feria en la octava feria del amor carretera san francisco de macorís nagua ahí está en la entrada a las cuaranas en huisa auto franklin el momento de usted adquirir el vehículo que siempre ha soñado ya está visítenos porque estamos en feria en feria del amor y nos extendemos hasta el próximo 17 los bancos con los financiamientos disponibles a la mejor tasa lo tenemos nosotros visite la gran feria del amor en auto franklin más que un dealer un amigo auto feria del amor ahí está vaya hoy mismo auto franklin y adquiere el vehículo que usted siempre ha soñado en esa auto feria miren señores a nombre de juicy home decor juicy home decor venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar ropa y accesorios de marca originales para damas también tenemos las tazas esas tazas con glamour miren esto wow únicas para compartir un té un café u otras bebidas nuestros artículos son importados y escuche bien exclusivos juicy home decor visítenos en el segundo nivel de garden plaza en la avenida antonio guzmán fernández salida santo domingo en horario de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete de la noche y los domingos de diez de la mañana a dos de la tarde juicy home decor donde tu estilo se define con la elegancia visítenos ahí está en garden plaza juicy home decor miren señores denuncian problemática en la escuela de la comunidad de Atillo así que es increíble nosotros que estuvimos por allá nos pudimos percatar en el día de hoy los padres hoy llegaron los estudiantes los profesores los padres llegaron para realizar una especie de campamento instalarse ahí porque ellos dicen que es inhumano que no pueden sus hijos recibir el pan de la enseñanza en esas condiciones miren las aulas una aula principal ha sido dividida en tres porque no no cuentan esta escuela no está apropiada adecuada para impartir la docencia los vicios de construcción también o mejor dicho ya su vida útil prácticamente al igual que la Julio Plata de la Rosa ya la agotó y podemos hablar entonces de revolución educativa en ese centro no así no por allá hay problema así que ahí está parte de lo que nos dijeron en el día de hoy los maestros padres y amigos estudiantes de esa escuela dividida mírenlo ahí increíble escuchemos en el 2016 las autoridades de educación llevaron esta escuela a la modalidad jornada escolar extendida prometiéndonos que en tres meses y esta escuela iba a estar intervenida construida casi en su totalidad y miren la situación que tenemos aquí un curso todavía debajo de ese árbol tres aulas para nueve grados y una dirección o sea que la situación aquí es muy difícil en tiempo de calor nosotros tenemos la problemática de que los niños se nos desmayan cuando llueve se nos inundan las aulas también el baño tenemos un solo baño para ambos sexos el problema de las aulas cuando un maestro está explicando un tema el que le queda al frente y al lado es un problema porque como que hace eco entonces es muy difícil aquí trabajar esa parte nuestros hijos están pasando una situación muy fuerte es como yo decía anterior invitamos o le hacemos un reto a Navarro para que él venga a pasarse un día aquí sea que esté lloviendo o calor si está lloviendo le aseguro que se va a ir con los zapatos mojados y si es calor o sol se desmaya dos o tres veces porque no se aguanta la calor si no nos construyen nuestra escuela vamos a irnos a la calle porque ya está bueno de esperar y esperar nuestros hijos se desmayan cada instante y tenemos demasiados problemas en nuestra escuela ya de ahora para adelante para la calle vamos ya estamos cansados de que siempre digan que nos la van a construir los ingenieros vienen a medir no hacen nada ya estamos cansados de la situación y vamos a pedir le estamos pidiendo que nos la construyan si no algo vamos a hacer ahí está otra demanda de educación caramba miren esto así que ha fallado la revolución educativa significativamente en esos centros educativos caramba que pena que lamentable la situación de esas escuelas en San Francisco de Macorís miren señores gran quermés domingo 17 de febrero a las 9.30 de la mañana profundo gastos médicos de enfermedad de alto costo lugar en el parque Olegario Tenares frente al cementerio viejo invita a la iglesia rocío de Dios ven y apóyanos a esta interesantísima germe caramba miren vamos al whatsapp señor director inmediatamente entonces para ver quienes están en sintonía con nosotros a esta hora del día wow vamos a ver vamos a ver por aquí el 6465 nos envía una postal de buenos días muchísimas gracias Juan Félix Abreu nos envía estas calles se encuentran intransitables Juan Félix de donde se trata ahí está continuamos entonces con el 2461 nos dice por aquí sería que cuando apresan un violador no lo hicieron en intercambio de disparo dice por ahí el 9724 nos envía por aquí esta foto buenas tardes Vladdy felicítame a Chichi Peralta que cumple 89 años hoy don Chichi felicidades wow que bien el 4227 nos dice un saludo para todos Zenobi dice por aquí continuamos entonces con el 3064 hola dime debajo de mamá tingó bueno estamos investigando esa parte ahí está continuamos entonces con el 6356 buenas tardes aquí van a tener que hacerlo lo mismo a estos delincuentes que hace ese tipo de crimen que cometan bueno ahí está vámonos al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo que denuncia que fue maltratada a palos se encuentra en el hospital Mireia Morán mejor conocida como la sexy recibió un golpe mírelo ahí en su brazo derecho un batazo según ella por un hombre que en el mercado municipal quiso acosar o acosó sexualmente a su niña incluso le puso la mano a una niña de 13 años escuchemos las declaraciones de esta mujer adelante yo iba con la niña mía y este señor vino y me le tocó su nalga me le tocó la nalga a ella y yo le pregunté por qué me le tocó la nalga y él sacó un bate y me entró a batazo él trabaja ahí porque ellos todito lo conocen entonces él las cosas sexualmente la acosaba el electrón él le dice cosas y a ti que te dijo él me dijo que me iba a romper los brazos pero por qué porque simplemente le dije porque estaba defendiendo mi hija porque mi niña menor de edad yo no puedo permitir que ningún mercador me le agarre la nalga a ella él quería abusar de ella le agarró qué le hizo que le agarró su nalguita y el seno entonces que tú le pide a la autoridad que ese hombre no puede estar él tiene que yo quiero justicia contra ese hombre que lo metan por eso porque él es un abusador bueno señores ahí está ella Morán conocida como la Ceci ya ustedes ven miren a nombre de Mamalupe Asadero el mejor asadero de toda la región recuerde que somos expertos en carnes por eso usted no tiene que ir a otro asadero ni a otro lugar todo el mundo está visitando a Mamalupe Asadero que rico es comer Mamalupe que carne tan buena visítenos en la calle Salcedo esquina 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís Mamalupe Asadero para comer carne el mejor asadero de toda la región la niña hija de esta mujer nos narra parte de lo acontecido una niña de apenas 13 años de edad manteniendo y protegiendo su integridad física y con consentimiento de sus padres vamos a escucharla adelante 13 13 años si que fue lo que te hizo ser comerciante dime o que te hacía el o que te siempre te dice yo iba cruzando y el me dijo que vamos a salir me estaba invitando que fueran que fueran a salir para un lugar si y que es de cierto que el te puso la mano te puso la mano por donde te tocó por la naya y por donde más por otra parte no como te dijo el que te dijo vamos a salir y que para un río a invitarme a tener relaciones ajá y el siempre te lo ha dicho la primera vez o que la primera vez yo iba cruzando y me lo dijo entonces yo le dije a mi mamá y que hizo tu mamá se puso a discutir diciéndole que que yo soy una niña que no se pase conmigo agarró un palo y le dio un palo ¿entró el palo tu mamá? sí ¿cómo se llama ese comercial? ¿te lo conoces? no ¿qué tú le pides a la justicia? que hagan justicia que hagan justicia ¿cuántos años tú tienes? 13 nosotros estuvimos en esas inmediaciones que ustedes ven por ahí cerca justamente donde dice super castilla o casilla ahí fue que ocurrió el hecho en el día de ayer donde observamos las naranjas esas las personas que estaban ahí dicen que ese hombre no labora ahí que él llegó ayer a vender o a comprar pero que él no labora ahí sin embargo fuentes personas que les conocen dicen que sí afirman que él vive o mejor dicho que labora en ese lugar seguiremos entonces a través de la justicia dándole seguimiento a esa información muy lamentable y muy crítica a nombre de don Andrés bar que nos preparamos para este sábado 30 de marzo recibir nada más y nada menos que a la banda real en nuestro primer aniversario don Andrés recibe a banda real sábado 30 de marzo no te lo pierdas carretera san francisco de macorís nago en llaves don Andrés bar vamos a ver porque la mañana de hoy estudiantes del liceo manuel maría castillo se lanzaron a la calle a protestar teníamos tiempo dios mío que este liceo estaba tan calmadito tan tranquila esa zona y que ocurrió de nuevo así que vemos las imágenes de las manifestaciones y vamos a escuchar las declaraciones adelante lamentablemente lamentablemente hay una situación incómoda para nosotros porque no podemos resolver las necesidades hay asuntos elementales como de salud tampoco hemos podido comprar medicamentos no tenemos como hacerlo en algunos momentos incluso hemos bueno señores hay esta situación difícil hoy en el liceo manuel maría castillo miren en salcedo señores fueron apresados en la urbanización en una urbanización de esa ciudad ahí está los acusados de la muerte de un joven el pasado día 12 ahí está el joven se trata de José Rafael Rodríguez Cabrera alias Pirulín y Luis Rafael Rodríguez así como Ana Iris Rodríguez alias La Buchúa los detenidos son acusados de la muerte de este joven que ven en pantalla Giorgelín Evangelista Tecada González quien residía en Conuco abajo y fue ultimado en el interior de esa cafetería del citado municipio así que apresados repito José Rafael Rodríguez Cabrera alias Pirulín Luis Rafael Rodríguez y Ana Iris Rodríguez alias La Buchúa ahí está el apresamiento de estas personas que en lo adelante deberán entonces de responder ante la justicia por la muerte de ese joven por allá en el municipio de Salcedo caramba no hay tiempo para más gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares con la fuerza del todopoderoso mañana regresa por este canal 8 de Telenor a partir de las 12 del mediodía esta que es su fuerza informativa sobre todo